Hay de todo para hablar, pero vamos a tratar de focalizarnos en dos o tres temas. Lo tenemos en línea la economista Lautaro Mollet, de la Fundación Libertad y Progreso. Lautaro José Calero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, las medidas que se están tomando me parece que están en línea con lo que ustedes vienen pregonando desde hace mucho tiempo. Incluso, ustedes son Libertad y Progreso, y mi ley habló de orden y progreso en su discurso. ¿Te sorprendieron las medidas? ¿Era lo que esperabas en materia económica lo que se está anunciando? O como dijo López Murphy, fueron más de lo que esperaba, estremecedoras, dijo. Bueno, a ver, en primer lugar me parece que estos primeros anuncios son prometedores. Es cierto que aún falta mucho más por anunciar. Imagino yo que con el correr de las próximas semanas eso se irá sacando a luz. Me imagino con el taquete de reformas o esta ley Omnibus que están preparando. Yo imagino que ahí va a terminar de cerrar todo el plan económico, pero concentrándonos en las medidas de Caputo. Me parece que es un buen puntapié inicial en materia fiscal, sobre todas las cosas. Prebonar al menos un equilibrio fiscal para el 2024 creo yo que es una medida muy importante. Muy ambiciosa también, hay que tener en claro eso. Son cinco puntos del PBI, que la verdad es un desafío muy grande. Si bien el Ministerio de Economía ayer a la noche publicó un cuadro en el cual se establecía cuáles iban a ser los sectores o dio más por precisión sobre los números, mismo hoy el vocero Manuel Adorni los repitió. Con lo cual, si bien es consistente, no deja de ser un desafío. Pero bueno, me parece que es un buen primer paso para aumentar la credibilidad. Siempre me hace ruido esto de hablar de puntos, porcentaje del Producto Bruto. ¿Qué serían, 25.000 millones de dólares más o menos? No, no, es aproximadamente la mitad, son cerca de 10.000 millones de dólares. Ajá. Con lo cual, de vuelta, si uno lo mira en comparación con otros países o a nivel de inversión, si se quiere, a estas redes internacionales no es tanto dinero, pero la verdad es que para la economía argentina es un nivel bastante importante. Pero eso, perdóname, el autor de eso es porque el Producto Bruto en volumen se achicó mucho nuestro. ¿En qué nivel estamos? ¿Cuánto calculás? Porque hablaban, en una época eran 600.000 millones de dólares, después hablaban de 52.000 millones de dólares, después 400.000. ¿En qué nivel de Producto Bruto estaremos, más o menos? Sí, yo creo que hoy en día también hay que tener en cuenta cuál es el tipo de cambio que se utiliza, ¿no? Claro, por eso, ese es el problema para calcularlo, tenemos 18 tipos de cambio. Hasta el día de ayer la verdad es que el tipo de cambio oficial estaba sumamente atrasado y eso también dificulta para medir el PBI, digamos, en términos, en dólares, ¿no? Yo, para darte esa información, lo que estoy haciendo es usar el PBI en pesos corrientes y lo divido por el tipo de cambio contado con liquidación y más o menos te da alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿Y te parece que el valor al que llevaron el dólar, 800 pesos, y bueno, hoy en el Banco de Naciones estaba entre 8.15 y 8.20, ¿estuvo razonable? ¿No se quedaron cortos? A ver, ahí hay que tener, o al menos yo lo pienso de dos maneras, ¿no? Por un lado, si vos hacías una evaluación mayor, corrías el riesgo de quedarte por encima del precio del mercado, con lo cual después eso podía generar algún tipo de overshooting. Por el otro lado, si te quedas corto, todavía te queda el changui de poder seguir haciendo algún tipo de evaluación y esperar a qué reaccione el mercado. Creo yo que hoy el mercado, la verdad, es que reaccionó bastante bien, ¿sí? Sí, si bien en un primer momento el tipo de cambio abrió al alza, después se fue acomodando y el contado con liquidación quedó incluso un poquito por debajo que el día de ayer, a pesar de que el blue ya está cómodo arriba de los 1.000 pesos. Pero no me extrañaría incluso que con el correr de los días pueda llegar a disminuir un poquito más. La verdad es que ahí es hacer un poco de futurología. Pero por lo menos el mercado no entró en pánico y eso me parece que es un buen síntoma, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo vamos a seguir en detalle y ustedes siempre con los informes que nos acercan también, que nos vienen muy bien para los que hacemos periodismo económico. Lautaro, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, ha sido un placer, hasta luego. Ahí estaba Lautaro Mollet, economista de la Fundación Libertad y Progreso.